El 60% de la superficie de cereales en Castilla y León ya está cosechada. Con las máquinas a pleno rendimiento se está comprobando cómo los rendimientos en Castilla y León son muy desiguales. Y es que mientras en la Bureba o Tremiño se superarán los 6.000 kilos por hectárea, en Ávila o en Zamora los rendimientos escasamente llegarán a los 2.000. Les aseguro que no nos gusta ser pesimistas, pero es que este año para los agricultores las cosas no pintan muy bien. La cosecha en términos generales es más baja de lo normal. Los rendimientos por hectárea no están siendo buenos, a lo que hay que unir los bajos precios a los que cotizan los cereales en este momento. Muchos puntos importantes de los que hablaremos en el que será el último programa de la quinta temporada de Surcos. Además de tratar este asunto, también les tenemos preparados los siguientes contenidos. Comenzamos. Los ganaderos de ovino son cada día más profesionales. Las mejoras que en sus explotaciones han hecho y el manejo que dan a sus animales son las claves por las que la calidad de la leche es mucho más alta que hace unos años. A continuación veremos cuáles son los problemas a los que tiene que enfrentarse este sector. Balthasar es agricultor y también ganadero. Él lleva toda su vida dentro de este sector. Su mayor queja va dirigida a todas esas personas que van de vez en cuando al pueblo y protestan por el olor que desprenden las ganaderías. Además afirma que es una pena que los más pequeños no sepan de dónde proceden los alimentos. Finaliza la quinta temporada de Surcos y hoy queremos que conozcan a todas las personas que forman parte de nuestro programa. Atrás dejamos cerca de 600 reportajes y el lujo de poder decir que más de 2.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León han estado delante de nuestras cámaras. Gracias a todos. Como siempre se cumple la afirmación que dice que en el campo nunca hay dos años iguales. Mientras la campaña pasada hablábamos de la mejor cosecha de cereal de los últimos 25 años, en esta tenemos que decir todo lo contrario. Los agricultores al entrar con las cosechadoras en sus parcelas están encontrando con producciones muy bajas, a lo que se une lo que está ocurriendo con los precios, que desde hace siete semanas no han dejado de descender. Lo que pasa en las próximas semanas es una incógnita, aunque si tenemos en cuenta que en los Estados Unidos y en Europa se espera una muy buena cosecha, todo indica que el precio de los cereales continuará su tendencia a la baja. La cosecha de cereal en Castilla y León ya ha pasado el ecuador y en estos momentos solo queda por recolectar el 40% de la superficie. Una vez que las cosechadoras han entrado en las parcelas, se ha comprobado como en la comunidad la calificación de los rendimientos es desigual. Así, en las provincias de Ávila, Segovia, sur de Valladolid, Zamora y Salamanca, se están cumpliendo las malas previsiones que inicialmente había y los rendimientos por hectárea se sitúan entre los 1.500 y los 2.000 kilos. Muy buenos están siendo los rendimientos que en la provincia de Burgos, entre Miño y La Bureba, se observan, superando los 6.000 kilos por hectárea. En el sur de Burgos y Soria rondan los 3.000 kilos, misma cifra que obtienen los agricultores del norte de Valladolid, de Palencia y de León. Observando el siguiente gráfico vemos cómo el trigo es el cultivo cerealístico que más ha aumentado la superficie sembrada con respecto a la campaña pasada. Destaca lo que ocurre en la cebada y también en el maíz, que desciende en el número de hectáreas. El descenso que sufren estos dos productos y el aumento en la superficie sembrada de trigo es una de las causas por las que hoy el precio del trigo esté descendiendo llamativamente. La campaña pasada teníamos en los puertos unos trigos a 220-230 euros tonelada y nosotros estábamos vendiendo en el interior a 190. A nivel mundial había más tirantez entre el consumo y la producción de trigo. Este año, como se prevé una superproducción de trigo a nivel europeo, lo que están haciendo es, en vez de poner los trigos a 200 y 220 en los puertos, lo están poniendo 25-30 euros más bajos. Entonces, eso inevitablemente nos lleva a los precios nuestros hacia abajo. Este descenso en la superficie sembrada de cereal y la reducción en los rendimientos que por hectáreas están cosechando son los culpables de que la producción total en Castilla y León se vaya a reducir en más de 2 millones de toneladas con respecto a lo que se cosechó en la campaña pasada. Así, mientras el año pasado se cosecharon más de 8 millones de toneladas, en esta se superarán ligeramente los 5 millones. El año pasado podemos hablar de doblar producción tanto en secano como en regadío. O sea, hablábamos de producciones de 4.000 y algo y en regadío, pues a lo mejor nos acercábamos a 8 o 9.000 kilos en producción. Incluso había trigos de 10.000, una cosa así. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Pues este año no cubrimos gastos y bueno, pues tendremos que mirar a ver ya de empezar otra vez la nueva siembra para ver si el año que viene tenemos más suerte y hay más producción. A nivel nacional, la cosecha está siendo mala en Castilla-La Mancha y en Castilla y León. Mejor de lo que se esperaba está saliendo en Andalucía y en Cataluña. Como podemos ver, en todas las comunidades se espera menos producción esta campaña que la campaña 2012-2013, siendo las dos castillas donde más diferencia se observa entre los dos años agronómicos. Unos datos que hacen que la cosecha en España no pueda ser calificada como mala. Si observamos el gráfico, vemos como la cifra que se alcanzará este año se sitúa dentro de la media normal en España. Y es que no hay que olvidar que lo que ocurrió el año pasado fue calificado como la mejor cosecha de los últimos 25 años en el país. Una cosecha mala en nuestro país y que chocará con lo que ocurrirá a nivel internacional. La cosecha en Europa y en Estados Unidos será muy buena, lo que hará que los precios desciendan. En España los precios están descendiendo bastante a pesar de que tenemos una cosecha ajustada. Dicen, bueno, vamos a tener un 42% menos de cebada en Castilla y León. Al final de cebada en España vamos a tener 6.600.000 de toneladas. Es poco, es mucho. Yo creo que es suficiente. Con lo cual cebada no nos va a faltar, creo yo. ¿Por qué? Porque en el 2012 tuvimos una cosecha de 5.600.000 y no nos faltó cebada. Nos puede entrar cebada en los puertos, en la correncia cantábrica, es posible que no se entre, pero es muy difícil. España es un país deficitario en trigo y en maíz. Aquí se producen 20 millones de toneladas y se consumen 30. Hay que traer de fuera 10 millones, 5 de maíz y 5 de trigo. El que mundialmente la cosecha vaya a ser buena, hace que fuera la tranquilidad sea la nota predominante y que cuando vayan a realizar alguna venta, ésta llegue a alcanzar precios desorbitados. En España esto está ocasionando la siguiente situación. Nosotros estamos queriendo vender mes a mes, reteniendo. El agricultor dice que son precios bajos, pero el mercado internacional nos está arrastrando a la baja los precios. Yo siempre he dicho que siempre dependemos de lo que nos ve que de fuera. Si lo que viene de fuera viene barato, pues a nosotros no nos queda más remedio que adaptarnos a esos niveles. Y si comparamos lo que está ocurriendo este año con lo que pasó el año pasado, ¿qué comprobamos? Hace un año veníamos de unos precios altos de cereal. En el mes de julio hubo una gran bajada de precio. El segundo trimestre se caracterizó por dos cosas. El maíz y la cebada tenían prácticamente el mismo precio. Y debido a que a nivel internacional había escaseado un poco menos producción de trigo, los trigos muy caros. El tercer trimestre, que fue un enero-marzo, con unas buenas siembras, ya se preveía una caída de los precios paulatina. Hasta que llegó el conflicto ucraniano. Y los precios subieron. Y el último trimestre ha sido la incertidumbre si llovía o no llovía. Empezar a subir un poco los precios. Esos precios nos lo han bajado automáticamente. La gran cosecha de cereal, cereal que se está produciendo, se prevé en Europa y en el mundo con el maíz. ¿Y las previsiones sobre el precio futuro, qué nos indican? A corto o medio plazo yo no veo ninguna subida. Porque todas las ofertas que están haciendo las multinacionales en los litorales van de aquí a julio-diciembre. Luego, con una superproducción de maíz, también que viene buena en Estados Unidos, por ahora que viene buena, pues si un maíz no sube y un trigo no sube, pues la cebada difícilmente vaya a subir a corto plazo. ¿Qué puede cambiar aquí? Bueno, pues que haya un conflicto geopolítico como en el mundo y esto cambia todo. Eso otros años nos lo ha pasado. En este momento es en el que los agricultores afirman que situaciones como la que están viviendo ahora son las culpables por las que a ellos no les gusta decir que las cosas les vayan bien. La gente en general dice que los agricultores siempre nos estamos quejando, pero es cierto porque con negocios al aire libre puede pasar siempre de todo. El año pasado mi caso concreto apedreó, o sea que aunque era una cosecha estupenda, pero bueno, el seguro al final lo controló un poco y entre unas cosas y otras se compensó. No se salvan costes. Este año la media va a ser buena, pero que no compensa, que vengan los años así. Lo bueno es que a la media de 10 años, haciendo la media en 10 años, que salga positiva. Entonces sí. Y es que este año ni en las zonas donde los agricultores utilizaron el regadío, los rendimientos han sido buenos. Esto es regadío y bueno, un poco mejor, pero el secano fatal, la mitad que el año pasado menos. Tiene muchas enfermedades y si es que se lleva regando encima desde marzo, regando y no, no sale lo que pensábamos. Y en esto hay muchas espigas que no han granado, que se han quedado a medio. Luego hay un problema de los topillos también, que es exagerado los que hay, y han hecho mucho daño. Pero entre los topillos y las enfermedades, no sé, no sé hasta dónde va a llegar. Una cosecha complicada en muchos puntos de Castilla y León, a lo que se une que los precios continúan la tendencia a la baja que iniciaron hace ya varias semanas. Una tendencia que de confirmarse las buenas cosechas que se esperan fuera de España, será la protagonista de los próximos meses. 7.400 agricultores están esperando a recibir el pago de las ayudas de desarrollo rural. Desde la Junta de Castilla y León afirman que llegarán cuando desde el Ministerio hagan efectivo el ingreso. Con esta noticia damos paso a la sección de actualidad de los últimos siete días. El Chopo. Árbol del siglo XXI. Garnica Plywood. Agricultura tiene preparados casi 15 millones de euros, y los fondos europeos, otros 32, también están aquí. Pero hay 7.400 agricultores y ganaderos que no recibirán las ayudas de desarrollo rural hasta que el Ministerio no pague su parte. Solo tenemos que darle a un botón y el dinero sale automáticamente a todas las cuentas de los agricultores y de los ganaderos de Castilla y León cuando llegue el dinero del Ministerio. Son más de 62 millones de euros para la incorporación de jóvenes, modernización de explotaciones y ayudas agroambientales, entre otros. Recibirán el dinero, pero no se sabe cuándo. No podemos hacer el pago hasta que eso no se produzca, porque los requisitos y las reglas de la Comisión Europea es que tiene que estar el dinero de las tres partes. Los sindicatos agrarios han conocido también cómo se aplicará definitivamente la nueva PAC. Habrá 14 comarcas agrarias en la comunidad según el tipo de cultivo y la producción de la pasada campaña. Ubicar a cada agricultor y a cada ganadero y que tenga unos parámetros de ayudas similares a los que están percibiendo. Los remolacheros cobrarán unos 500 euros por hectárea porque se tendrá en cuenta la producción. Los ganaderos de vacuno de leche también percibirán su parte y no habrá mucha diferencia entre los de montaña y el resto, como reclamaba la comunidad. Punto y final para la nueva PAC, que emprenderá su camino el próximo año. Tras más de dos décadas esperando, la armuña al fin ha recibido la noticia que tanto deseaba. El Ministerio de Agricultura invertirá 41 millones de euros para convertir 6.655 hectáreas de secano en regadío. Los alcaldes de la zona recibían como agua de mayo la noticia en su reunión con la ministra García Tejerina. Supone la inversión de muchísimo dinero, la creación de muchísimos puestos de trabajo y sobre todo la inversión en futuro, en expectativas, en desarrollo rural, en asentamiento de población y en todas esas cosas que últimamente echamos tanto de menos por la situación económica en la que vivimos. Las obras comenzarán en septiembre. La primera fase con 25 millones de euros incluirá la compra de materiales, los centros de transformación y la balsa de regulación. Después, otra fase dotada con 16 millones construirá caminos y desagües. El proyecto habrá finalizado en 2017. Lo que se va a hacer es multiplicar casi por 5 los resultados de la explotación y los rendimientos de cada una de las hectáreas y eso va a ser un factor de riqueza y de empleo, de oportunidades para muchos jóvenes que viven en el campo que en este momento no tenían horizonte. El proyecto de regadío comenzó en los años 90 con la construcción de una presa para la toma de agua. Hoy se da un paso importante para hacer realidad el sueño de los agricultores de la Armuña. La Interprofesional une a productores y elaboradores, es decir, a agricultores y a bodegas para lograr juntos beneficios para el sector del vino. Va a permitir actuar en el mercado para que, en teoría, los precios que consigamos sean mejores para todos los eslabones de la cadena. Entre sus funciones está promocionar el producto, ofrecer más información y encontrar un equilibrio entre la oferta y la demanda. Tenemos problemas de mercado, sobre todo para determinados vinos, y hay que abrir nuevos mercados y hablar de rendimientos y de producción. Entonces creemos que la Interprofesión es ese foro, ahí estamos todas las partes. Cooperativas, organizaciones agrarias y bodegas remarán en la misma dirección. Los consejos reguladores están molestos porque no se ha contado con ellos. Pues yo creo que el proceso debería haber sido convocando a todo el sector, porque es la forma de buscar una mejor solución a los problemas que actualmente está sufriendo el sector vitivinícola español, y entre ellos, lógicamente, deberían haber estado los consejos reguladores. Este foro ampara a todo el sector del vino con o sin indicación geográfica. En Castilla y León hay 5.000 hectáreas de viñedos cultivados y 600 bodegas. El sector tiene un volumen de ventas de cerca de 500 millones de euros, por lo que son muchos quienes se beneficiarán de los acuerdos que se alcancen. El Chopo. Árbol del siglo XXI. Garnica Plywood. Grupo AN, la mayor cooperativa cerealista de España, les ofrece esta sección. Muchos movimientos se han vivido esta semana en el precio de los cereales. Así, observando lo que ocurre en las lonjas de León, Zamora y Salamanca, destaca la tendencia que está teniendo el precio al que cotiza el trigo, que nuevamente ha descendido su valor. El resto de productos también cotizan a la baja, una tendencia que, como hace unos minutos hemos podido ver en el reportaje central, se mantendrá durante las próximas semanas. Por otro lado, y siguiendo en las lonjas de León, Zamora y Salamanca, observamos cómo la estabilidad ha estado presente en lo que ocurre en el precio del centeno y en el de la avena. Tan solo el centeno en Zamora y Salamanca desciende levemente el precio al que cotiza la tonelada. Y estables también se mantienen tanto el precio de la leche de vaca, como el del extracto quesero de la leche de oveja y el de cabra. Tres productos que llevan varias semanas sin sufrir cambios en el precio al que cotizan en la lonja de León. Viajando nuevamente a la lonja de Salamanca, observamos cómo la unidad de lechón selecto desciende hasta los 49 euros. El kilo del porcino blanco normal esta semana desciende su precio y fija su nuevo valor en 1 euro con 46 céntimos. Y por último, el precio del kilo del lechazo hasta 11 kilos se mantiene en 4 euros con 65 céntimos. Grupo AN, la mayor cooperativa cerealista de España, les ha ofrecido esta sección. Los ganaderos de ovino han adaptado sus explotaciones a las exigencias actuales. Ellos dominan el manejo con sus animales a la perfección y fruto de ello es una producción con una altísima calidad. Para todos los integrantes de este sector el problema siempre llega a la hora de dar salida al producto. Ahí se encuentran o se encontraban con pocas armas de negociación. Hablamos en pasado porque ahora por fin la industria transformadora y los productores se sientan y hablan para alcanzar acuerdos en los que todos salgan ganando. Si nos fijamos en las cifras, el sector del ovino debería ser el buque insignia de la ganadería de Castilla y León. De esta comunidad sale el 70% de la leche de oveja que se produce a nivel nacional. Por eso es importante que se impulsen medidas que sirvan para garantizar a los ganaderos una renta mínima con la que cubrir los costes de producción. Para conseguir este objetivo en el año 2012, ocho cooperativas de la región decidieron unirse y comercializar juntas 230.000 hechazos, más de 60 millones de kilos de suministros y cerca de 73 millones de litros de leche. Una cifra alta sobre todo si tenemos en cuenta que a nivel nacional se registran un total de 400 millones de litros. Estas ocho cooperativas se unieron y formaron el Consorcio de Promoción del Ovino, una entidad fuerte y que es capaz de negociar de tú a tú con la industria. Algo muy importante e impensable hace no muchos años. Y es que, como a continuación escucharemos, el sector ha evolucionado en muchos aspectos, pero falta conseguir un mayor acercamiento entre ganadero e industria transformadora. Hemos evolucionado en sanidad, hemos evolucionado mucho en producción, las ovejas se les ha hecho ser productivas y yo creo que el paso que nos queda es el paso industrial. En todo lo demás hemos mejorado, pero seguimos vendiendo la leche como hace 20 siglos. Al que pasa por la calle se le vende la leche a granel y sin ninguna otra implicación. Y nosotros tenemos que tener implicación en el valor final de la leche, que es el queso, o sus derivados. Sin irnos muy atrás en el tiempo, en el año 2008 los ganaderos entregaban la leche sin saber lo que les iban a pagar por ella. En ese momento fueron muchas las explotaciones que, viendo insostenible su actividad, tuvieron que echar el cierre. Los ganaderos, que aguantaron aquellos tiempos en los que cuanto más producían, más perdían, se encuentran con que hoy las cuentas salen, pero el beneficio final sirve para ir saldando la deuda acumulada. Todavía no estamos en el nivel de margen neto con respecto a un negocio. A los niveles que estamos ahora mismo, nuestros márgenes netos están mejorando, pero tenemos que tener extremo cuidado con recuperar las pérdidas de estos años de atrás. En algunos casos venimos con pérdidas acumuladas importantes. Hemos estado trabajando pidiendo préstamos para cubrir un pago anterior y realmente las rentabilidades que hemos tenido, que estamos teniendo sobre todo estos dos últimos años, no están siendo netas con respecto al año. Con respecto al año sí, sí, pero con respecto a nuestro negocio no. Con respecto a nuestro negocio todavía no estamos cubriendo. En estos momentos el precio de la leche de oveja cotiza sobre los 0,077 y los 0,078 euros por grado de extracto quesero. Unos precios acertables y que son fruto de la unión de dependencia que existe entre la industria y el ganadero. Y es que el vínculo entre estos dos tiene que ser muy estrecho y el resultado de esta relación tiene que apoyarse en conseguir que haya ganancias para todas las partes. En medio de este entorno favorable, los ganaderos se dividen entre los que optan por estar dentro de una cooperativa y los que prefieren actuar individualmente. Dos opciones en las que se actúa de manera muy distinta. La cooperativa se planta con el cliente y dice, necesito para esta campaña entregaros leche en estas condiciones de precio. Y lo hace de forma anticipada. Y lo tiene que hacer de forma clara. Es decir, en el mes de octubre, en el mes de noviembre del año, tiene que decir, bueno, en la campaña del año que viene yo la quiero plantear en estas condiciones de precios. Y en estas condiciones de entrega. El ganadero que está aislado lo que hace es aprovechar, tiene ventajas siempre de esas condiciones. Siempre va detrás diciendo, bueno, yo quiero un poquito más. No hace más que distorsionar lo que se supone que es un escenario de tranquilidad y de optimismo. O que debería serlo. Es decir, no tratamos de que yo cobre leche una peseta más que el vecino, sino que cobremos en condiciones de rentabilidad. Los ganaderos de ovino llevan desde el 2013 viendo cómo la rentabilidad de su negocio es una realidad. Para que esta tendencia continúe, es imprescindible que el vínculo con la industria quesera siga siendo estrecho y que el ambiente de negociación se siga apoyando en la rentabilidad para todas las partes. Me llamo Baltasar Hidalgo Borbujo, soy de Santa Colomba de las Carabias, provincia de Zamora. Yo llevo desde pequeño aquí trabajando, primero con mi padre y ahora ya pues solo. Las flotaciones son de ovejas de leche, son unas 550 cabezas y hay unas 60 hectáreas de 50 regadíos y 10 secanos. Lo primero es el ganado, hay que ordeñar, después si es que se ordeña ya se empieza en el campo. Si hay que atropar o hay que segar alfalfa o hay que regar los maíces. Ahora mismo estamos con el forraje, hay bastante para hacer las segadas de alfalfa y hay que recoger y empezar a segar la avena y el trigo, que es lo que queda. Empezar a recoger la paja también. Lo primero es que el sector, principalmente el ovino de leche o igual que el vacuno de leche, están mal barodados. No sabe lo que la gente, no sabe lo que se trabaja, lo que es ordeñar. Porque el campo de todas maneras, bueno, son algunos meses de más trabajo, pero el sector de ordeña de leche son todos los días. Deberían hacérselo mirar un poco y más ayudas para este sector. Y luego las ayudas de la paz deberían ser solo al que trabaja la tierra, a los que estamos en el campo. No se nos hace caso a ninguno, no se hace caso. Las subvenciones tenían que ir al que trabaja, al que está en el campo. El coste de la vida ha subido, el gaso de la soya ha subido, los repuestos han subido, todo lo que destinas para que tú producir, todo ha subido. Y tu producto no sube, eso es un problema. Antes, con menos ovejas, menos tierras, la familia vivía. Y ahora es al revés, tienes que tener más tierras y más ganado para poder vivir igual que antes. O sea que algo está fallando, ¿no? Esto se ha quedado estancado. Tiene el mismo precio que hace 20 años. Tendrían que mirarlo un poco. Si todo está subiendo, menos el producto del ganadero o del agricultor, algo pasa. Pues solo se acuerdan de los ganaderos cuando hay elecciones, nada más. Y no se quieren enterar de qué se come aquí en España. El agricultor o el ganadero, que es el que trabaja en las tierras y proporciona la leche o el trigo para hacer el pan, a lo mejor es que no quieren hacer nada. Luego se habrá que importarlo todo y traer lo que te venda afuera. No lo que hay aquí. Aquí todo es de primera calidad. La sociedad, ¿cuántos agricultores y ganaderos hay en Castilla y cada vez menos? Les importan muy poco 7.000 votos, por ejemplo, y no se dan cuenta de lo que nosotros aportamos a la sociedad. La sociedad, hay mucha gente que sí, la que viene de fuera, bueno, tal, pero hay otros que te vienen a incordiar. Sí, estos que vienen de la capital empiezan, coño, es que las ovejas me molestan el olor. Esto es un pueblo. Se hace todo lo posible por no molestar a la gente, pero tampoco vengas aquí a provocar a la gente que estamos todo el año en el pueblo. Te molesta mucho que te vengan a tocar las raíces a tu pueblo, a tu explotación. Y respetamos todo lo que podemos. Hombre, siempre, cuando andas sacando el abono, bueno, pues siempre huele más, pero es lo que hay. No puedes hacer otra cosa. Cuando tú escuchas a la televisión que los niños dicen que la leche viene del bote de Tetraví, los padres deberían decirle que esa leche viene de una vaca, de un señor que está en el pueblo, que está ordeñando su explotación, sus vacas, sus ovejas, y que cuesta mucho trabajo sacar de la leche. Es tristísimo. No le falta razón a las palabras que Baltasar nos acaba de decir. Es una pena que los más pequeños no sepan de dónde vienen las cosas. Bueno, como ya les adelantamos hace unos minutos, hoy es el último programa de la quinta temporada de Surcos. Atrás dejamos más de 220 programas, un total de 670 reportajes. Podemos decir que más de 2.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León han pasado por delante de nuestras cámaras. A todos ellos, muchas gracias. Gracias por responder siempre a la llamada de Surcos. Y gracias también a todos ustedes por estar al otro lado de la pantalla cada domingo desde hace ya tantas semanas. Hoy queremos que conozcan a todas las personas que hacen posible que este programa sea realidad. A todos los que con su trabajo dan forma a Surcos. Con este vídeo les vamos a dejar hasta el mes de septiembre. Muchas gracias por estar ahí, de verdad, gracias. Sin ustedes nuestro trabajo no tendría sentido. Que pasen un muy buen verano. Cuídense. Adiós. ¡Suscríbete! Su precio supera los 275.000 euros Antes, el resto de los titulares, los agricultores, han vuelto a salir a la calle En términos generales, en Castilla y León no se espera que la cosecha sea buena Cuando escasamente queda una semana para que la cosecha finalice, el precio del kilo del porcino blanco normal Ellos tienen claro que la situación está cambiando constantemente Un dato que asusta es el que refleja que anualmente se jubilan en la comunidad entre 1.500 y 2.000 agricultores Dos pueden ser las razones por las que un agricultor puede ver su parcela inundada de agua El objetivo de cualquier negocio es conseguir sacar rentabilidad Hola, buenos días Sí, ahora mismo le paso con una persona responsable de surcos ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡A la próxima! ¡Suscríbete!